Jajaja, dominaré el mundo con mis robots, nadie se escapará, el mundo solo será mío, y de nadie más, son demasiados robots, no podemos vencerlos. Sí, son muchos robots, pero con un ejército, lo derrotaremos, voy a hacer más robots, ahora, lo que sea que pase, tendrá que ser sobre mi cadáver. Jajaja, con tantos robots nadie me podrá vencer, tengo a todos los robots, morado, azul, amarillo, naranja, verde y rojo, nadie podrá vencerlos. Oh no, ¿qué está pasando? Ahora, ahora, se fueron corriendo, vienen refuerzos, pero, alguien se nos unirá a nosotros. Atrapé, ya los atrapé, serán mis nuevos robots. ¿Qué? ¿Cómo salieron? Estás rodeado, no tienes escapatoria. Hagamos un terrataja. Pues bueno, se nos ha escapado, tendremos que seguirlo buscando, aunque si no lo encontraremos, encontraremos su base de datos. Pues bueno, tendrán ya, como tú me dijiste, él nos traicionará. Me destrozaron mi base. Pero, ¿quién? Los robots. Cobraron vida. No, 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 no.